Una demócrata que desata amores y odios. Nancy Pelosi, la hasta ahora presidenta de la Cámara de Representantes, ha sido pieza clave en las iniciativas de los dirigentes de su partido. Es un día feliz para nuestro país, porque Joe Biden es un unificador, porque está decidido a unir a la gente. Ejerció como líder de la Cámara inicialmente de 2007 a 2011. En 2010 ayudó a aprobar el famoso plan de salud de Obama, conocido como Obamacare. En 2019, cuando volvió al liderazgo de la Cámara, fue fundamental en los planes de ayuda económica para los estadounidenses afectados por la pandemia de COVID-19 y decisiva en los proyectos de Joe Biden. Pero ha sido una piedra en el zapato para su principal opositor, el expresidente Donald Trump, a quien le inició dos juicios políticos con el ánimo de destituirlo. El primero en 2019 por acusaciones de retención indebida de ayuda militar a Ucrania y otro en 2021 por incitar el ataque del 6 de enero en el Capitolio. Hoy se ha producido un vergonzoso asalto a nuestra democracia. Sin embargo, no puede disuadirnos de nuestra responsabilidad de validar la elección de Joe Biden y Kamala Harris. Pelosi también ha sido fuerte en la política exterior. En agosto de este año enfureció a China tras visitar la disputada isla de Taiwán. Ser la cara más reconocida de la Cámara de Representantes le ha causado también problemas de seguridad. En el ataque al Capitolio, la masa irrumpió en su oficina mientras gritaba «Queremos a Nancy». Asimismo, el 28 de octubre, en su casa en San Francisco, un hombre atacó brutalmente a su esposo con un martillo mientras decía «¿Dónde está Nancy?». La presidenta podría perder su cargo cuando se defina quién será la mayoría de la Cámara de Representantes.